Hola y bienvenidos un día más a mi canal. Antes de comenzar el vídeo, como siempre os recuerdo que os dejo mi telegrama en la descripción por si tenéis alguna pregunta o queréis pertenecer a mi comunidad. Hoy vamos a hablar de un iDrop, de una nueva blockchain que se llama Xion, que ha levantado más de 11 millones. Entonces vamos a prepararnos para entrar en la testnet y podríamos hacer las siguientes tareas que os explico a continuación. Primeramente aquí tenéis unas tareas de GALSE que me parece interesante hacerlo porque hay bastantes, os dejaré los enlaces en la descripción. Está todo esto de aquí, esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí, ¿vale? Pero lo principal sería hacer esto, ¿vale? Que os lo explico ahora en un vídeo. Y bien, cuando entramos en la página, pues primeramente nos tenemos que conectar, nos pedirá nuestro mail, ¿vale? Le enviaré, pondremos el mail, enviamos, nos enviará un código al correo, lo ponemos, entramos y ya estaríamos dentro de la plataforma. Lo siguiente que haríamos es conectar nuestro Twitter y nuestro Discord, ¿vale? Como veis aquí, pam, conectamos el Twitter, conectamos Discord. Y luego lo que haríamos es mintearlos en el Tish, ¿vale? Mintearíamos primero este de aquí, que este nos deja mintearlo. Le damos a mint y ya se mintea. Y luego está aquí el otro, que necesitas un referido por lo menos para poder mintearlo. Entonces, copia este enlace de referido, compartirlo, ¿vale? Y con un referido luego podréis volver a entrar a mintearlo. Yo no podía entrar a mintearlo en este momento porque no tenía ningún referido, pero hoy he entrado y sí que tenía un referido y ya ha podido mintear este NFT. Y sería tan sencillo como esto. Esta tarea de al lado estaba para hacer, ¿ves? Coming soon. Así que tendríamos que esperarnos para ver cuando meten la testnet y estar preparados para ver cómo nos van incentivando, ¿vale? Así que espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en los siguientes vídeos. No os matéis mucho entrenando. Y hasta luego, vivos. No os matéis.